¡Vamos! ¡Y mariposas tomará! ¡Donald Boy ejerce la cita! Todo el mundo quiere un mío ¡Y el estadio es para mí! ¡Todo el mundo quiere un mío! ¡Uh, sí! ¡Se abre la venta, amigos! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Soy tu pequeño! ¡Te dije que iba a ser un éxito! ¡Debes traer a toda la familia aquí enseguida! ¡Nos haremos ricos!